Y otro de los accesorios que nunca deben faltar en tu training son las ligas de resistencia. En este caso tenemos aquí una liga que tiene los manubrios para poder agarrarla y es cilíndrica. Hay también bandas que son cintas un poco más delgaditas y que son planas, pero estas son ligas de resistencia que nos pueden servir, por supuesto, para realizar múltiples ejercicios. Y ahora que estamos en verano, por ejemplo, si te las llevas a la playa, puedes hacer tus rutinas. En este caso, bueno, en tu maletín no va a ocupar mucho sitio, aunque sea que llévatela ya y haz esta rutina para los brazos. También quiero decirte que las hay en diversas intensidades de resistencia, más gruesitas, más pequeñas. Más largas, así que hay de todo. Una liga de resistencia que no falte contigo nunca. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a poner los dos piecitos así como estás viendo y las rodillas un poquitín dobladitas. Empezamos a flexionar y luego a estirar hasta conseguir 15 o 20 repeticiones. Empezamos a flexionar y luego a estirar hasta conseguir 15 o 20 repeticiones. Mira lo que voy a hacer en el caso de esta liga de resistencia, que se adapta muy bien a mis necesidades. Yo busco que tenga resistencia. Lo podría hacer con los dos pies al centro, pero quiero darte esta alternativa. Vamos a trabajar hombro, pero solamente a un lado. Cantidad de repeticiones de 12 a 15. Vamos del otro lado ahora. ¡Excelente! Pasamos ahora a la siguiente combinación de ejercicios y nos seguimos ocupando de la zona del tren superior. Los brazos. Vamos a colocar ahora, fíjate, los dos bien al centro. Y desde esta posición, flexiono un poquitín las rodillas para tener la espalda protegida. Y desde aquí, levantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!